Buenos días Federico, me encuentro en el distrito de San Juan de Miraflores y lo que veremos a continuación será una muestra de lo que ocurre casi a diario en distintos lugares ataques de raqueteros, coboteros y marcas y pues de todo tipo de delincuentes como vemos en pantalla y pues ante este panorama a través de una llamada telefónica será posible pedir auxilio y activar una alarma esta alarma hará que personal de serenazgo pues aparezca rápidamente para atender la emergencia y así compañeros pues funciona la telealarma me acompaña el alcalde del distrito Javier Altamirano para que nos dé detalles al respecto alcalde, muy buenos días si efectivamente estamos instalando estas telealarmas adicionalmente a las cámaras de videovigilancia en diferentes puntos del distrito así a diferencia de un botón de pánico, estos números pueden ser activados por los vecinos la meta es activar 263, una en cada parque y 40 adicionales en puntos críticos para que las juntas vecinales tengan también el control y puedan de alguna forma reportar sin involucrarse o sin ser perjudicados en el mismo hecho el funcionamiento alcalde, ¿cómo es que se realiza esta activación? es un número, es como si fuera un celular y al hacer la llamada se activa esta alarma y también como estamos viendo ahora el vecino puede hablar puede hablar mediante la alarma y llamar refuerzos en forma simultánea también en el centro de control que tenemos se prende una alerta la cual es comunicada al equipo de serenazgo y a la policía para que pueda estar inmediatamente y dar respuesta esta alarma pues se activa en distintos puntos del distrito claro, cada junta vecinal tiene una alarma va a tener un número de teléfono al cual puede llamar y activarla activarla para que suene o también poder hablar y invitar a que los vecinos también se pongan alerta en caso que haya un vehículo sospechoso o se esté cometiendo como este caso algún acto delictivo una iniciativa que busca unir fuerzas juntas vecinales con el profesor de serenazgo sumar juntas vecinales sumar la policía y el serenazgo realmente lo que nosotros estamos queriendo es que sea una inversión importante de seguridad ciudadana yo quisiera también aprovechar y hacer un pedido al gobierno central a nuestros congresistas que evalúen también la posibilidad de que se suspendan estos Juegos Panamericanos y que se inviertan esos 1200 millones de dólares en seguridad ciudadana son casi 4000 millones de soles que yo creo que se deben invertir en seguridad ciudadana en nuestra nación compañero, no sé si tiene una pregunta en estudios bueno, sí, ¿cómo se puede hacer para evitar que sean mal usados esta aplicación? ¿qué es lo que han pensado? ¿cuál es el sistema de seguridad al respecto? esta aplicación se la vamos a dar solamente a las juntas vecinales una junta vecinales que está trabajando con la policía y con el serenazgo van a ser los que posean este número para dar así conocimiento y puedan supervigilar la seguridad en su sector claro, es un buen mecanismo de seguridad digamos con respecto a eso y ojalá se pueda extender poco a poco en la medida que se vaya perfeccionando este control sobre el uso de la aplicación que puede ayudar en muchísimas zonas en algunas zonas del distrito y está dando muy buen resultado zonas por ejemplo donde tenemos prostitución también de la misma forma los vecinos alertan y la prostitución también se retira o los parques donde muchas veces entran personas a alivar alcohol o a consumir droga también están siendo alertados así llega el serenazgo y sabe la persona de que se está poniendo en evidencia el acto delictivo que quiere cometer correcto muy bien, muchas gracias gracias Víctor también